¡Suscríbete! No me tomará con tu dedo Y no sé su vida Que este niño me lo veo Solo por tu amor Vamos a seguir y me va a llegar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y no sé su vida Y no sé su vida Solo por tu amor Que no sé su vida Y no sé su vida Toda vida Llegándome de los hijos De mi alma y de mi voz Toda vida Llegándome de los hijos Deberándome de los hijos Deberá a la canción Toda vida Va ser tú Mi heredición Mi heredición Mi heredición Mi heredición Mi heredición Mi heredición No me despego Por más piedra que cumple con el castillo Por más grande que se volvieron mis miedos Todo es hecho todo No me despego, no me despego Si no es así, no me despego Si no es así, no me despego Por más grande que se volvieron mis miedos No me despego, no me despego No me despego, no me despego No me despego, no me despego Por más grande que se volvieron mis miedos